¡Como no! Con mucho gusto, ¿qué se llama? Pa' usted, pa' usted, pa' usted, Román Lidarte y no le voy a oír a... ¡Capa feliz! Ahí va, dice así... ¡Un, dos, tres! Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con la muerte Iba a vendar su familia, en verdad, hombre sin suerte En verdad, que hay gente mala, hizo con la presenciera Por no poder apresarlo, la familia se mataron Un chamaco de doce años, quiso salir a visitarle Aquí villanos nacidos, como si fueran maleantes Cuando llegó a Cartagena, se dice así el comandante Mi nombre es Román Lidarte Supe que ayer va a buscarme Pase usted, señor Lidarte ¿De qué podemos servirle? Usted ya no sirve al aire Porque ahorita va a morirse Le dio 18 balazos, así le quitó la vida También mató a tres agentes Al pasar por Barranquillas Al pasar por Barranquillas Román era un hombre noble Agrícola y de los buenos Pero le rendo las tierras Pero le rendo las tierras A los hombres extranjeros Y a Román también murió Su piso la emoción Pero murió muy contento Y su familia vengó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh